Con él ya podrás correr y serás un campeón Con él ya podrás vivir la vida mejor Ella es tu juventud, disfrútala con salud Y saltar, bailar, cantar, reír, y el amor descubrir Y gritar, jugar, estudiar, hacerlo todo por ti Disfrutar la juventud, no descuides tu salud En todo momento, viví la vida y cuidá tu salud La Asociación Médica está con nosotros desde el primer día 40 años de la Semana de la Juventud 40 años de la Asociación Médica 40 años de la Asociación Médica